Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad, segundo video de apuestas que voy a hacer Los juegos se juegan dentro de 3 horas y uno dentro de 30 minutos En la noche, ayer pasé algunas bets, las cuales gané las 3 que pasé Ahora les voy a mostrar la fotito, para ir continuando con la serie de videos Estas fueron las bets que pasé, en las únicas que pasé, pero fueron en estas dos, ya que esta no pagaba mucho Pero bueno, las dos se ganaron, y si quieres ver ese video de las predicciones, está en la descripción O también lo puedes buscar en el canal Y ahora, vamos a continuar con las bets, les voy a mostrar que se ganaron Fue esta una de las bets, y Secret vs EG también se ganó, y Newbie también, pero no posté porque paga muy poco Y bueno, las partidas que nos quedan son estas 4 que están viendo aquí en pantalla Vamos a tomar una foto, para hacer de nuevo el análisis o el post de las apostas que voy a hacer Vamos a editarlo Ya, a ver Vamos a poner Primera partida, EG vs Infamous Esta partida no paga Se podría ir por un handicap A que EG gana 2 a 0, pero A veces EG juega mal, ¿no? Yo la veo riesgosa, así que no Y no paga, ¿no? Si pagaría, si Con gusto le puedo meter A un handicap No va a pagar mucho, así que no No vale la pena el riesgo Esta de Fnatic Ya se está jugando, creo Y cuando lo suba ya no lo van a poder ver, así que no No lo voy a publicar tampoco Además ya es el segundo juego El primero lo ganó Navi Así que vamos a pasar de esa también Esta es de aquí A ver Esta de aquí, Liquid Debe ganar fácilmente Esta sería Para Newbie Este podría ser un 2 a 1 Si creo que si quedaría así Esta de aquí ya le va a ganar EG Pero, como les digo, no paga Pero, no creo que pierda EG Es muy, muy difícil EG Esta de Navi vs Fnatic No va a llegar a pasar, así que No, no lo voy a pasar Quedaría así, ¿no? Las 3 bits Esta de aquí La más segura creo que es esta Si o si se va a dar No paga nada La de Newbie Le voy a meter poco Porque Secret también está jugando bien Pero Newbie yo pienso que va a ser uno de los finales Listas de este torneo Newbie, Liquid pueden ser Y Secret por ahí también Virtus Pro Juega regular No No me convence todavía Y bueno Hasta aquí este video Por ahora estas son las 2 bits más Añadidas Que voy a subir Para esta serie de videos A ver cómo nos va Hasta ahora estamos 3 ganadas De 3 apuestas Y vamos a sumar A ver Si salen Estas 3 más Y nos vemos en un próximo video Si Quieres más videos como este Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te llegue a tiempo Las notificaciones de videos También nos puedes seguir en el Facebook Donde Hay un grupo En el cual paso las apuestas Pero Por ahora también Lo estoy pasando por Por videos Para que todos puedan ver En las apuestas Que estoy participando ¿No? Sin nada más gente No se olviden Este es mi Facebook No hay otro Este El link No se vayan a confundir Ya que hay otras personas Que están usando mi nombre Para Apostar ¿No? Sin nada más Nos vemos en un próximo video